La noticia apareció recientemente en una sección de los medios de India, Bangladesh, y muchos otros países, informando que un esqueleto gigante, de enormes dimensiones, fue excavado en algún desierto desconocido. También había una fotografía del esqueleto con dos investigadores cerca de él. El tamaño del esqueleto puede ser juzgado de acuerdo con la altura de la persona que está de pie cerca de su cráneo. Si se le calcula proporcionalmente, el esqueleto sería de un humano que mediría de 19.5 a 26.2 metros de altura. El primer reporte apareció en la internet, y afirmaba que el esqueleto había sido encontrado en algún lugar de los desiertos del occidente de India. El gobierno indio habría acordonado el área con el ejército y a nadie se le permitiría visitar el sitio excepto a un equipo de excavación especial de National Geographic. Por alguna razón desconocida, toda información sobre el descubrimiento se mantendría en secreto. El reporte también mencionaba una tablilla de piedra con antiguos grabados en sánscrito que se habría encontrado junto al esqueleto. La inscripción se habría descifrado y revelaría el secreto del esqueleto. En tiempos antiguos existían gigantes que se llamaban ratsaces. Sin verificar los hechos, el artículo de internet fue reinviado, difundido ampliamente, y fue tomado muy seriamente por una gran cantidad de la gente. Origen de la imagen. El Centro de Investigación Paranormal en el Cuartel General de Racionalista Internacional hizo indagaciones preliminares y encontró que dicho descubrimiento no había sido reportado o confirmado por ninguna fuente independiente. La foto, sospecharon los expertos, podría ser manipulada por un software de fotoedición. De hecho, una mirada cercana a la imagen revela que la luz que cae en la pasarela y en los dos hombres de camiseta blanca, viene de un ángulo diferente y es de distinta intensidad que la de la luz que cae sobre el esqueleto. La sombra larga en frente del cráneo no encaja con las otras sombras de la foto. Una versión muy aumentada brindó más pruebas aún de que la imagen había sido acuñada juntando dos elementos diferentes. Parecía ser una foto auténtica de una excavación con un esqueleto humano sobrepuesto. La investigación pudo haber terminado aquí, pero encontramos más. Con paciencia y verificación de muchas posibilidades, se logró rastrear la foto en internet. Esta foto fue tomada el 16 de septiembre de 2000 en un sitio de excavación fuera de Ide Park, Nueva York. Es una parte de la documentación de una excavación sensacional bajo el Instituto de Investigación Paleontológica y el Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad de Cornell. Lo que descubrió el equipo de más de 60 científicos, estudiantes y voluntarios bajo la dirección del profesor John Chiment, paleontólogo, no era sin embargo el esqueleto de un ser humano gigante sino el esqueleto de un mastodonte, un antecesor ya extinto del elefante. Realmente, el hallazgo incluía uno de los fósiles de mastodonte más completos y posiblemente, un mamut menos completo. Hay un detalle interesante. En la esquina inferior derecha de la foto hay un colmillo completo detrás de una separación de madera terciada, bajo un recubrimiento protector de lodo. Un reto importante, explicaba el reporte de la excavación, era permitir que este colmillo se secara sin que quedara reducido a fragmentos. Este colmillo de mastodonte aún es visible en la foto manipulada de la excavación del humano gigante. Por lo tanto, los esqueletos gigantes de seres humanos, hasta el momento, no existen. Así que cuando una noticia extraña llegue a sus oídos y vista, verifiquen su autenticidad. Nos vemos la próxima, atentamente Charlie, y un saludo a todos los loquenderos.